Ojalá que nunca pare el DJ de sonar para que siga el baile Familia, hoy estoy contento, ¿por qué? Por dos razones Salseado Chicote, vuelve al canal Y porque este vídeo está patrocinado por McDonald's Te estoy buscando dinero En verdad broma, no me patrocinan ni mi padre Familia, haga broma, esto no está patrocinado por McDonald's Tampoco creo que les haga falta publicidad Pero me pareció muy interesante porque encontré Bueno, en verdad no la encontré yo, la encontró mi hermana que está detrás de la cámara ¿Quieres decir algo? Qué bien Está guapa esa palabra Nada, síganla en Instagram, se los dejo por aquí porque se lo mereces Se lo ocurrió que te cagas Di algo que digo Escribojado No. ¡Gracias! 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 Como había dicho, hay que lavarse bastante bien las manos, hay que frotárselas Porque lo primero en la cocina es higiene Porque nos lo vamos a llevar a la boca Y de la boca va al estómago, y del estómago sale por el... Vale, tengo que decir también una cosa Dijiste higiene, en vez de higiene Da igual Tengo que decir una cosa también importante Y es que hoy vamos a tener papas penes en la cocina de fondo Porque no tenía donde guardarlas, las ponemos aquí Y que si se escucha algo de fondo es niño.mpv Porque hay niños aquí de los vecinos y demás y se escuchan jugando y demás Por ahora no se ha escuchado nada, pero si se escuchó durante el video Ustedes saben por lo que es Bueno, vamos a empezar con los ingredientes Ustedes saben que a medida de las recetas que he ido haciendo Han sido cada vez con más ingredientes El de hoy es complicadísimo Tiene 25 ingredientes He visto que estos videos en mi canal han sido muy apoyados Siempre me dicen cuándo un capítulo nuevo de Salcedo Chicote Por lo tanto, hoy les traigo una receta muy especial para mí Porque me encanta el mafrurri Y yo creo que a todos ustedes también les encanta Porque ese lado es increíble Así que vamos a proceder a enseñarles los ingredientes Con lo cual son demasiado Pero muchísimo Solamente se necesita Leche condensada Soy un merdellón La tengo aquí porque fue la que me sobró del otro postre Aroma de vainilla Y nata para contar Que ustedes preguntarán ¿Por qué está dentro de una bolsa de hielo? Porque tiene que estar fría Y a mí se me olvidó meter en la nevera Entonces la voy a meter aquí unos 10 minutitos Y ya está fresquito Estos serían los tres ingredientes principales para hacer el helado del McDonald's Después ya hay complementos Que esto es a gusto de cada uno Los toppings Que es lo que se echa por arriba Filipinos Yo, evidentemente, los compré hacendados para ahorrar Caramelito Chocolate blanco Tamarindo Y oreo Que me sobró del postre oreo también Yo lo voy a hacer de chocolate blanco y filipino blanco Y oreo y caramelo Déjenme en los comentarios de qué les gustaría a ustedes comerse lomboflores Nos vamos a dejar de tonterías hoy Porque en todos los vídeos de las recetas de cocina O se me cae el agua al suelo O se me caen las galletas al suelo Siempre pasa algún imprevisto Y ante mi padre Publicidad Ahora ya podemos seguir Bueno, lo primero que tenemos que necesitar es un bol bastante amplio Que esté frío Meter el bol así sobre la nevera Y que se enfríe Esto es un truquito del chozo Vengan para acá Se coge otro bol Y se le echa hielo Echamos un poquito de agua Una vez hagamos esto Enfócalo por favor Hielito con agua Tenemos que meter el bol aquí dentro Porque A ver si puedo Ahí A ver, pero tienes que llenarle estos más ángeles arriba No Sí ¿Por qué? Claro Daniel, porque no vas a estar todo el rato con esto así metido para adentro Y esto Llénalo un poco más Lo he llenado un poquito más Vale, ahí estaría Y el bol donde vamos a montar la nata tenemos que meterlo aquí dentro ¿Para qué sirve esto? Para montar la nata fresquita Para que no se los corte Para que quede cremosito, 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 cremosito Mirar Y lo monta ¿Quién es? ¿Por qué no llega arriba internet? No se me hable arriba Eso es por un estudiante creo Mira, a ver Pausa Y ahora volvemos Dos mil años más tarde Bueno, después de la pausa que fui a poner en internet a mi padre Ustedes saben como son los padres con las tecnologías Daniel, ponme el whatsapp Daniel, ponme el internet Daniel, ponme el Fortnite Para jugar Nada Doscientos mililitros de nata para montar La ponemos en el bol Ahí está la natita Y retiramos el Ahora tenemos que montarla No se si recuerdan Con la mitralladora express No se si en casa cada uno tiene uno de estos Pero si no, no pasa nada Creo que se puede hacer manual, ¿no? Sí, pero te pegaste mitad año Bueno, te pegaste mitad año Al que no tenga esto en casa Se lo puede hacer con esto que es autóctono Ustedes saben que aquí el salcedo es muy claro y muy sincero Yo no me ando con tonterías Nunca no sé bien Si no, a ver si va a salir bien A ver si va a salir bien Daniel, Daniel, Daniel Cuidado Vamos a montar la natilla Ya acabamos de montar la nata uno encima de otro Hicimos 23 escaleras de nata Es una parida porque antes era baile Como ustedes pueden ver Siempre, que se me olvidó decirlo al principio Aparte de ponerte el delantal Que hoy no lo tengo y lavarte las manos Hay que tener la cocina muy bien organizada Para trabajar Enfoca aquí Como pueden ver yo la tengo organizada Con una caja de cartón aquí Todo botado El fire aquí Paño Pin pan Muy bien organizada Para poder trabajar bien Se me olvidó decirlo antes Una de las cosas que también se necesitan es azúcar Una vez hayamos montado la nata Le echamos una cucharada grande de azúcar Silvillito que nos falte Recuerden porque si no no queda igual Y la integramos Vale, una vez la hayamos integrado Ponemos 50 gramos de leche condensada Lo deslamamos dentro Yo lo tenía ahí medido en mi medidor Ustedes saben Voy a ayudarme de la cucharita Porque ustedes saben que se va a quedar pegado aquí dentro un poco Echamos toda la leche condensada Una vez hayamos echado toda la leche condensada La volvemos a integrar Como el azúcar Vale, ya está integrada la leche condensada y el azúcar Y lo último que tenemos que integrar Una cucharadita pequeña de aroma de vainilla Pero hay que tener cuidado Porque si nos pasamos Sabe mucho a vainilla Claramente porque es aroma de vainilla Se la echamos aquí dentro Y la integramos otra vez con la ametralladora Vale, pues ya estaría Ya cogió una textura cremosa Tienen que fijarse que quede así, bastante cremoso ¡Ey! ¡Ey! ¡Sabe más flurrilla! ¡Chupa! ¿De tus dedos eriendo? Acabas he chupar de mis dedos Pero igual somos hermanos Para eso estamos, hermano No, pues sí Te quedó mejor que a mí Ah, familia Eso tengo que explicarlo Resulta que estoy de mi hermana Que la veo aquí en mi casa cocinándolo Y yo bajé de jugar al Fortnite Y iba a la Play Estaba jugando a algo Haciendo directo en Twitch Que por cierto Hago directos todos los días Tienen el link en la descripción Para que me sigan en Twitch Estamos formando hoy una familia enorme Y nos lo pasamos súper bien Bueno, a lo que iba Bajo y le digo Má, huele bien ¿Qué estás cocinando? Y me dice Tu hermana está en la cocina haciendo algo Vengo y me la veo toda feliz así Y le digo ¿Qué estás haciendo? Y dice Estoy haciendo más flurrilla y el matona Le digo ¡Uh! Y no avisas a Sarcedo Chicote Para grabarlo para la gente Familia Si yo no llevo haber bajado Y olido Esa presencia Yo no me hubiera dado cuenta De que mi hermana sabía hacer Más flurrilla y casero No me lo podía enseñar a mí Y yo no podía enseñárselos a ustedes Así que vayan al Instagram de mi hermano Y revientenla en su última foto Y ponganle Albita aquí en casita Espabírate ya O rodillitas la boquita Continuemos Tenemos que coger una ¿Cómo se llama esto? Bueno Ah, pues no lo sé Esto se usa para postre Y un recipiente Más o menos donde le quepa toda la masa Y tenemos que irle pasando con cuidado Para que no se corte Daniel, tú eres un normal Puedes ir haciendo así Lo sabes, ¿no? Ah, vale Pues familia Vamos haciendo así La vamos arrastrando con cuidadito Para que no se corte Como pueden ver Quedó súper cremoso Ay, me estoy mojando el dedito ¿Sabes lo mejor de todo? Que me lo voy a chupar ahora Con cuidadito Que he caído todo dentro Bueno, yo estoy un poquito deprisa, ¿verdad? Bueno, si se corta da igual Nos cagamos todos Con las patas que vamos ahí Familia, ustedes recuerden Háganlo bien en casa Con las indicaciones que doy yo No sean como salseo, chicos Ey, tengo que decir también Aquí a la cámara Que creo que lo dijo también Lo dije también en el postrebreo Que es increíble La cantidad de gente Que me pasa fotos Joder, Daniel, espera Se rodó la cámara Es que está muy suelta Es que tú eres una filmmaker que te cagas Pero lo que estaba diciendo Que es increíble La cantidad de gente Que me ha pasado fotos y videos De sus postres Algunos los he contestado Otros no Porque son muchísimos Me gustaría contestar a todo el mundo Pero de verdad Me encanta ver Que hagan los postres Que yo les enseño En serio, ¿eh? Me encanta Aunque ustedes se piensen Ah, se los voy a mandar Y él no mira los directs Yo miro todos los directs Vale, pues ahora que hacemos Lo ponemos así, ¿no? Sí, le damos formita así Vale, le damos formita así Para que quede todo bien compactito Aquí dentro Vale, pues ahí estaría Y ahora tenemos que ponerle film Lo tomamos un poquito con film Porque yo no tengo la tapa Si tienes la tapa, pues vale una tapa, ¿no? Vale, pues se tapa bien con film Y va directamente al congelador Tenemos que meterlo en el congelador Y a cada media hora Tenemos que venir sacarlo Y tenemos que removerlo Para que no se congele Y quede un helado cremoso Y no congelado Así que... Familia, hasta dentro de media hora Familia, ya pasó la media hora Acabamos de sacar el helado del congelador Y ahora toca lo que dije antes Movimientos suaves Exóticos Y... Envolvente Exactamente Envolvente Y vuelvo a repetir ¿Para qué es esto? Para que quede... Mira, ahí ya va cogiendo la textura ya Para que quede cremoso Y no se congele Y sea un heladito cremoso Y no congelado Yo soy más de helados cremosos Prácticamente Mira, ya se estaba congelando por aquí Estaba un poquito duro Ahí está Y recuerden Esto se tiene que hacer tres veces A cada media hora Ahora tenemos que meterlo otra vez en el congelador Y a la media hora Volver a hacer movimientos exóticos Envolventes Y seductores Dos mil años más tarde Bueno, después de veinticuatro días Nada, veinticuatro días no En lo que yo he estado editando No les voy a mentir Mi hermana ha estado controlando eso en el congelador Recuerden A cada media hora Tres veces Tiene que ir y removerlo Para que no se congele Ya está listo Pero antes de sacarlo del congelador Vamos a pasar a hacer Los toping Los toping Vale, en este caso Aquí Cualquiera en casa se lo puede hacer de Manem De KitKat De lo que quieras Nosotros hemos decidido hacerlo de Filipinos y chocolate blanco Y caramelo Y oreo Vamos a empezar a trocearlo Para preparar los toping Los toping Los toping Lo primero que vamos a hacer para los toping Es fundir el chocolate Se podría hacer el baño maría En el fuego Pero como yo soy un gandul Voy a tirar de microondas Encazarlo como en este tarano Vamos a trocear todo esto dentro de una taza Vale, ya está todo encuadradito Uno para la boca, evidentemente Porque hay que probarlo Para ver si está en buen estado Y lo voy a meter en el microondas Al hacerlo en el microondas Voy a irlo sacando cada dos por tres Y removiendo Para que no quede ni muy caliente Ni quede en trocitos Así que vamos a ver que tal queda Dos mil años más tarde Bueno, pues después de un minuto y medio Sacándolo y removiendo Ya tenemos aquí El chocolate blanco derretido Como pueden ver Y los toping picados En este caso hay más filipinos Porque mi novia y mi hermana Se los va a comer de filipinos Y yo lo quiero de oreo Aquí lo ven Por fin vamos a proceder A sacarlo del congelador Vamos a ver que tal Con la palita Miren, como pueden ver Como se lo dije antes No está congelado Está cremosito 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 Increíble Tiene una pinta espectacular Familia ¿Cómo lo ves tú Alba? Está bien ¿Lo ves bien? Sí, sí ¿Pasamos a servirlo entonces? Para que la gente vea que tú Queda presentado Vale Primero voy a hacer el de oreo El mío Cogemos el caramelo Yo lo quiero con caramelo y oreo Y le ponemos un poquito Ahí en el borde Que chorree para abajo Ahí está A ver... Y en el fondito un poco Yo hubiera puesto un poco más Pero si tú lo quieres así No, yo lo quiero así Eso es algo de cada uno Claro Gente, yo le puse muy poco Porque a mí no... Me gusta el caramelo Pero después quedamos como muy empalagoso Yo me lo puse poco Y nos servimos un poquito de helado Y cogemos el oreo Y lo ponemos por arriba Cayeron cuatro al suelo Pero no pasa nada Y aquí tendríamos nuestro Mafflurri de oreo Vamos a proceder con el de chocolate largo Cogemos así con la cucharita Y se le echa a los bordillos Lo mojamos bien Para que quede bien empapado ¿Así está bien? Sí Vale, pues ya tenemos esto Y hacemos exactamente lo mismo Se le pone el helado dentro Un poquito más Y se le pone filipinos troceados por arriba Ahí se me escapó un poquito de oreo Pero no pasa nada Y aquí tenemos Nuestro Mafflurri presentado desde casa Me van a decir Que esto tan solo Por cuánto nos costó los ingredientes 3 euros nos podemos hacer 24 Mafflurri Y en el McDonald's Con 3 euros Se comen uno Que no les llega ni aquí Antes se me había olvidado Hay que bajar esto Para la presentación Ustedes me dicen que esto Yo se los doy a ustedes Y no se los vendo por 3 euros Si les digo que me lo acabo de comprar en McDonald's A ver, pierdo un poquito de glamour Porque tengo una cucharada de aluminio Porque pude conseguir los vasos Pero las cucharas A la persona que me las dio se le olvidó Estoy nervioso Voy a probarlo Ustedes saben que yo nunca miento con las reacciones Yo si está malo lo digo Y si está bueno también Creo que mi cara lo demuestra todo Allá voy familia Está increíble Está increíble O sea, sabe igual que Mafflurri Lo único que nos quedó un poquito ñequi Porque yo lo veo como un poquito derretido Debería haber quedado un poquito más cremoso Pero también puede ser porque hemos estado aquí organizando todo Lo del vídeo y demás Y dejamos lo que es el helado mucho fuera Y puede ser que se haya derretido Pero no, la verdad es que de sabor está bastante bien Alba, ¿tú qué opinas? ¿Sabes Mafflurri? Está buenísimo Está buenísimo, ¿no? ¿Y tú, Basi? Está bueno Está bueno, ¿no? Familia No tengo más nada que decirles Si quieren hacerlo en casa Aquí tiene la receta Es muy facilísimo Son pocos ingredientes Y si quieren más vídeos como estos de cocina Revienten el botón de like Díganme en los comentarios De qué les gusta a ustedes los Mafflurri Y si llegaron hasta aquí Llegamos hasta aquí Y en especial darle gracias A mi hermana Alba Y a mi novia Guasimara Porque en esta cuarentena Me han ayudado a hacer todos los vídeos de salseo chicote Y seguirán haciéndolos conmigo Tienen su Instagram en la descripción No son influencers ni nada de eso Pero quieren serlo Porque sueñan que hacerlo No, no, no Síganle Denle mucho amor al vídeo Nos vemos manito Susiciendo